Mercedes AMG Clase G63 Lo que un día soñé Todo ya me lo compré Muy bueno para las cuentas Todo apuntó en la libreta Al traído la lisa negra Pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena Montada en mi camioneta Los radios suenan y suenan Pero yo siempre ando alerta Y bien calado Sopagabito De arriba la bandera, viejo Con la doble pelo Ya, ya Así nomás, companatta Así nomás Sopagabito Ya Un hitter pa' rolar Los baby a mí me gustan más Puerto de Mazatlan Vinvisando la ciudad En jet particular Me pongo en cualquier lugar Destapándola al champagne Hay billetes pa' gastar Moviendo bien el ice Everywhere me han de mirar Con unos tenis night Soy maleante y es lo que hay Muy bueno para las cuentas Todo apunto en mi libreta Ahí traigo la lista negra Pa' que se pase de verga Por amor rica bien buena Monta en mi camioneta Los radio suenan y suenan Pero yo siempre estoy alerta ¡Gracias! debtor De todo ya pasé, claro que le batallé Lo saben dos o tres, no soy el mismo que era ayer Mercedes AMG, clase G63 Lo que un día soñé, todo ya me lo compré Muy bueno para las cuentas, todo apuntó en la libreta Al traído la lista negra, pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena, montada en mi camioneta Los radios suenan y suenan, pero yo siempre ando alerta Y bien calados, compagabito Arriba la bandera vieja, con lo doble pelo Un hierar pa' rolar, los baby a mí me gustan más Puerto de Mazatlán, divisando la ciudad En jet particular, me pongo en cualquier lugar Destapándola al champagne, hay billetes pa' gastar Moviendo bien el ice, everywhere me han de mirar Con unos tennis nines, soy maleante y es lo que hay Muy bueno para las cuentas, todo apuntó en mi libreta Al traído la lista negra, pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena, montada en mi camioneta Los radios suenan y suenan, pero yo siempre ando alerta Música 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 De todo ya pasé Claro que le batallé, lo saben dos o tres No soy el mismo que era ayer Mercedes AMG Clase G63 Lo que un día soñé Todo ya me lo compré Muy bueno para las cuentas, todo apuntó en la libreta Al traído la lista negra, pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena, montada en mi camioneta Los radios suenan y suenan, pero yo siempre ando alerta Y bien calado su pagabito Arriba la bandera viejo Pura doble pelo Ya ya Así nomás compa nota Así nomás Pagabito Pura doble pelo viejo Un hitter pa' rolar Los baby a mí me gustan más Puerto de Mazatlán Divisando la ciudad En jet particular Me pongo en cualquier lugar Destapando la champagne Hay billetes pa' gastar Moviendo bien el ice Everywhere me han de mirar Con unos tenis night Soy maleante y es lo que hay Muy bueno para las cuentas Todo apuntó en mi libreta Ahí traigo la lista negra Pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena Montada en mi camioneta Y los radio suenan y suenan Pero yo siempre ando alerta La gente se va a la, ¿vergonza? No no debería la lluvia Te vas a tener Y ya Y ya La gente se va a la, ¿vergonza? Lo dudo de mi camioneta Y ya Y ya Lo dudo de mi camioneta Hay billetes pa' que se va a la De todo ya pasé, claro que le batallé Lo saben dos o tres, no soy el mismo que era ayer Mercedes AMG, clase G63 Lo que un día soñé, todo ya me lo compré Muy bueno para las cuentas, todo apuntó en la libreta Ha traído la lista negra, pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena, monta en mi camioneta Los radios suenan y suenan, pero yo siempre ando alerta Y bien calados compagabito, arriba la bandera viejo Con la doble pele Ya, ya Así nomás compagabito Así nomás Aguagabito Un hitter pa' rolar, los baby a mí me gustan más Puerto de Mazatlán, vivizando la ciudad En jet particular, me pongo en cualquier lugar Destapándola al zampai Hay billetes pa' gastar Moviendo bien el aire, everywhere me han de mirar Con unos tenis nines, soy maleante y es lo que hay Muy bueno para las cuentas, todo apuntó en mi libreta Ha traído la lista negra, pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena, monta en mi camioneta Y los radios suenan y suenan, pero yo siempre ando alerta Pura morrita bien buena, monta en mi camioneta De todo ya pasé Claro que le batallé Lo saben dos o tres No soy el mismo que era ayer Mercedes AMG Clase G 63 Lo que un día soñé Todo ya me lo compré Muy bueno para las cuentas, todo apuntó en la libreta Ha traído la lista negra, pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena, monta en mi camioneta Los radios suenan, los radios suenan y suenan Pero yo siempre ando alerta Y bien calado suave, pa' que se pase de verga Y bien calado su pagabito Arriba la bandera viejo No, 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 no Y bien calado suena Y bien calado suenan Baby, a mí me gustan más, cuarto de Mazatlán, divisando la ciudad. En jet particular, me pongo en cualquier lugar, destapando la champagne, hay billetes pa' gastar. Moviendo bien el aire, everywhere me han de mirar, con un hotel y un aire, soy maleante y es lo que hay. Muy bueno para las cuentas, todo apunto en mi libreta, ahí traigo la lista negra, pa' que se pase de verga. Por amor está bien bueno, un montón de mis camionetas, los radios suenan y suenan, pero yo siempre ando alerta. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.